Miren yo estaba tranquilamente aquí viendo los miembros de la liga en la que soy miembro Entonces resulta de que encontré a este miembro de la liga Que tiene un GRL de 98 señores, de 98 Y su nombre, G.O.A.R.E.Y O sea, tiene un nombre bueno Lo vamos a ver aquí en ver Y no sé por qué tiene perfil de cara a cara, está en Pro 1 Y en ataque enfrentado pues está en clase mundial 1 Pero miren la alineación que se carga O sea, tiene a Ronaldo 24 24 entrenamientos, tiene a Garrincha, a Bellingham Con 25 entrenamientos A Carlos Alberto, a Araujo, a Thiago Silva, a Hernández, a Donnarum, a De Bruyne, a Sterling Y a Zidane Zidane Vamos a ver las estadísticas de Zidane Porque yo Zidane no tengo a este rango azul Y miren esas estadísticas Ritmo de 102 Y vamos a ver a Ronaldo ¿Cuánto tiene de tiro, Ronaldo? Tiene 138 de tiro ¡No! Una locura A Garrincha 115 de ritmo De regate 125 ¿Cuánto tiene de regate, Ronaldo? Tiene 116 Ok, ok, entonces es mejor este En regate de Garrincha y Donnarumma 129 en estirada Manejo, reflejo 134 No amigo, una locura Vamos a ver cuál más A De Bruyne Kevin De Bruyne Tiene Ritmo 89 Tiro 103 Pase 126 Wow, en qué edad En pases Ellos, es igual que yo Que ellos siempre mejoran los pases Eh, no pasa los 100 de tiro Pero, uh, muy buen Muy buena plantilla ¿Qué harías tú si te encontraras Esta plantilla? Creo que nada Porque no tiene Muchas copas Pero, wow Qué buena plantilla Espero yo pueda llegar Al 99 DRL algún día ¿Cuánto tú le darías A esta plantilla? Califícala Califícala